de la isla de Tenerife. ¿Y que esto es un anticipo del otoño? No, estos fenómenos son propios del verano, se forman al sur de las islas y de vez en cuando nos afectan. Ahora vemos los cristianos en pleno nivel del mar, la playa ahora mismo de esa zona de la isla, en Arona, en el suroeste de Tenerife, donde también ha llovido durante la mañana. Así que tenemos esa masa húmeda con lluvias en capas altas, algo más abajo también tenemos calima y una masa cálida y por eso estamos soportando estos calores y esa lluvia. Un día pasado por agua y también con calor. Buenas tardes, es la 1 y 56 minutos en Canarias, empezamos adelante con noticias pendiente del tiempo en Canarias y en toda España porque también tenemos tormentas en el norte y en el este peninsular. Una granizada en Cataluña ha provocado por desgracia el fallecimiento de un bebé de 20 meses y deja también una treintena de heridos. Todo por las bolas de granizo que han llegado a superar el tamaño de pelotas de tenis. Tremendo lo que está ocurriendo en otros lugares de España y también aquí en Canarias, como hemos visto, tenemos también lo nuestro. Esta onda del este tiene hoy a la mitad del archipiélago con el paraguas en la mano y a la otra mitad con el abanico. Bueno, en lo que va de día en Canarias han caído 11 litros por metro cuadrado en las cañadas del Teide, muy cerca del lugar que veíamos antes de Aguamanza. Se esperaba lo peor de este episodio precisamente por la actitud ahí en las cañadas y a esto se suma el calor que ya ha superado los 34 grados, por ejemplo, en Corralejo. Así que Bolchorno en Canarias y un final de agosto pasado por agua en zonas de la península con rayos y con granizo. Aquí tenemos la onda del este, pero allí sofren los efectos de una dana. Bueno, empezamos este repaso por los efectos del tiempo en toda España, incluida Canarias, para este último día de agosto y lo hacemos en Tenerife. Lucía García y Gloria Torres están en esa zona del norte después de estar casi toda la mañana recorriendo toda la isla. Lucía, cuéntanos, ¿se está mojando ahora? Ahora mismo no nos estamos mojando, pero sí es verdad que tenemos el paraguas a mano porque caen algunas gotas de manera intermitente. Hemos estado toda la mañana dando una vuelta por la isla para comprobar cómo estaba el tiempo. Hemos empezado por el sur, sabemos que en Adeje, en Arona y también en Granadilla las lluvias se registraban antes de las 12 de la mañana. En Guimar también se registraba tormenta eléctrica, veíamos esos rayos y esos truenos esta mañana bien temprano en el valle de Guimar. Luego nos hemos pasado al norte de la isla, la zona de la laguna. También en el aeropuerto se registraba una niebla muy, muy espesa. De hecho, las compañías aéreas han advertido que los pasajeros que vayan a viajar durante el día de hoy tengan en cuenta esta meteorología adversa porque los vuelos pueden sufrir algún retraso o también alguna cancelación. La siguiente parada ha sido también en el municipio norteño de Santa Úrsula, donde los vecinos nos comentaban que sí, que esta mañana bien temprano se producían unos grandes chugas con un buen chaparrón en el norte, pero a partir de las 12 también dejaba de llover. Y donde nos encontramos ahora, en Aguamanza, como están viendo, hay una niebla muy, muy espesa, muy baja esta nube y con muy poca visibilidad. Veíamos esa carretera, pedimos especial precaución a los conductores porque la visibilidad es muy bajita. La jornada en el resto de las Islas Menores, de La Palma, El Hierro y también La Gomera, ha sido muy parecida. Y aunque solemos asociar la lluvia con el frío, este tiempo con el frío, lo cierto es que no hace frío ninguno. De hecho, pueden ver que no tengo ningún tipo de abrigo porque ahora mismo aquí en Aguamanza se registran 23, 24 grados. Esta es la jornada que ha estado hoy imperando en el norte de la isla de Tenerife. Mucha niebla, quedan 23 días de verano, pero se cierra agosto con un tiempo un poco desapacible. Gracias, Lucía. Bueno, ahora lo previsto, lo que traía esa onda del este africana y las previsiones se han cumplido. Shaila Falcón, ¿qué podemos esperar para las próximas horas en Canarias? En las próximas horas, Antonio, seguiremos con un tiempo bastante revuelto. Como ven ahora mismo, están cayendo goterones aquí en las palmas de Gran Canaria, gotas de tiempo típico de sur. Al menos hasta mañana, durante la primera mitad del día, seguiremos con estas condiciones meteorológicas que están influidas por esa onda tropical que tú comentabas, que se encuentra al norte de Cabo Verde, a unos 900 kilómetros al sur de las islas. Lo que nos trae, además de esta lluvia, es calor y calima. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activo aviso amarillo hoy en la isla de Gran Canaria por altas temperaturas, ya que se van a superar los 34 grados medianías del sur y oeste de esa isla. También está activo el aviso amarillo por lluvia en el Hierro, La Palma y Tenerife, ya que esta lluvia en esas islas podría estar acompañadas de tormenta e incluso de chubascos localmente fuertes. Seguro que también habrán notado que es significativa esta sensación de bochorno acompañada por el cielo completamente cubierto de nubes de tipo medio y alto, de las que no dejan pasar los rayos del sol. Pero a partir de mañana por la tarde comenzarán a abrirse claros, empezará a remitir esta situación meteorológica e incluso a abandonarnos la calima. Lo que está por ver es si se cumplen los modelos de predicción que apuntan un acumulado de precipitación de cerca de 50 litros por metro cuadrado en la isla de Tenerife para los próximos días. Lo que es seguro es que pasada esta situación meteorológica en las próximas 24 horas, lo que nos quedará de cara al próximo fin de semana, el primero de septiembre, Antonio, es mejor tiempo para disfrutar de nuestras playas. Bueno, pues empezaremos septiembre con mejor tiempo. Gracias, Ayla, lo que hemos tenido hasta el momento, ya lo han visto, ha sido prácticamente de todo calima, también esas precipitaciones. Precipitaciones, bueno, lo que no tenemos, eso sí, es precipitaciones fuertes o granizo, como sí que ha ocurrido en la provincia de Gerona, donde el granizo, como van a ver, causó muchos desperfectos en cultivos y en infraestructuras de todo tipo. También varias personas resultaron heridas y la peor de las noticias es el fallecimiento de un bebé de solo 20 meses. En unos minutos vamos a hablar con un experto que nos va a dar los detalles sobre lo que ocurrió ayer en la península con esas tormentas y también de esa onda del este que afecta a esta hora a Canarias. Pero antes, como cada día, aquí en Atlántico Noticias, miramos hacia Ucrania y hacia su central nuclear de Saporilla. Los técnicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica ya están en ese punto de Ucrania para supervisar el estado de la instalación. Bueno, les traduzco, tenemos una tarea muy importante que realizar allí, evaluar la situación real y ayudar a estabilizar la situación, es lo que ha dicho a su llegada a Kiev el director general de ese organismo. La OIEA va a realizar un estudio para determinar si existe riesgo de fuga. Los miembros están acompañados por personal del gobierno ucraniano. Bueno, y ante la posibilidad de un posible escape, el Servicio de Emergencia de Ucrania ha distribuido este vídeo entre su población. En él se dan recomendaciones de cómo actuar ante una posible lluvia radiactiva. El presidente Zelensky tranquilizó la semana pasada al país, asegurando que tenían preparado un plan de emergencia ante esa posible fuga. Hoy la compañía rusa del gas, Gazprom, ha cortado el suministro a Alemania por labores de mantenimiento, dicen en el gasoducto Nord Stream 1. Esta introducción ya estaba prevista y lo que también está previsto es que el flujo vuelva a abrirse el próximo sábado, el día 3 de septiembre. Ese gasoducto está trabajando desde julio a un 20% de su capacidad. Alemania, por su parte, dice estar mejor preparada para nuevos cortes con sus reservas de gas al 85%, aunque el temor en ese país es que Gazprom no cumpla con esas previsiones y el corte se prolongue más allá del sábado, del 3 de septiembre. Como decimos, este fin de semana saldremos de dudas. Estos cortes de suministros que provocan que suba el precio del gas y también el de la electricidad. De hecho, agosto ya se despide como el mes con el precio de la luz más cara en toda la historia en España. Un mes que termina hoy con el segundo mayor precio del año, 476 euros el megavatio hora. Y justo hoy también la ministra de Transición Ecológica, ahí la están viendo, Teresa Rivera, mantiene una reunión con la patronal gasista y también con la Asociación de Empresas de la Energía Eléctrica. Y tras el encuentro entre Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Schol, ayer Francia dice que va a analizar el proyecto del Mid-Cat, sería ese nuevo tramo de gasoducto que conectaría España con Francia a través de los Pirineos, para que España, en ese caso, pudiera suministrar ese gas a toda Europa a partir del próximo año. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maris, dice que ahora ese país va a estudiar el proyecto porque dos países, amigos, lo están pidiendo. Bueno, y en Rusia seguimos porque hoy ha despertado con la noticia del fallecimiento del último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, clave en la apertura económica, recordarán, y democratización de Rusia. Sin embargo, su mandato despertó tantas simpatías como críticas. Desde Moscú, Victoria Ilaikova repasa su trayectoria. Mikhail Gorbachev, el primer y el último presidente de la Unión Soviética, ha fallecido este martes en Moscú a la edad de 91 años, tras una larga y grave enfermedad. Gorbachev es una de las figuras políticas más destacadas y polémicas del siglo XX. Fue el primero y el único presidente de la Unión Soviética entre los años 1990 y 1991. Su política interna es bastante controvertida y fue muy discutida y sigue siendo discutida hasta el momento, ya que introdujo una serie de reformas democráticas que buscaban democratizar y reformar toda la estructura de la Unión Soviética, llamadas perestroika. En el ámbito internacional, su política se destaca por la caída del Muro de Berlín, el fin de la campaña bélica en Afganistán y el término de la Guerra Fría. En 1990, Gorbachev fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El exlíder soviético será enterrado en uno de los cementerios más famosos y céntricos de Moscú junto a los restos de su esposa Raíza, que también es una personalidad muy conocida en el ámbito internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado sus profundas condolencias por la muerte del exlíder soviético. Desde Moscú, Rusia, Victoria Elikova, para la Alianza Informativa Internacional. Buena parte de los líderes occidentales también han lamentado la muerte de Gorbachev. En las redes sociales, como en Twitter y en los periódicos más importantes de Occidente, muestran su respeto a la trayectoria del que fue, además, Premio Nobel en el año 1990. Opinión unánime en esta parte del mundo, en Occidente, pero en Rusia, como hemos visto ya, su figura no está exenta de polémica hasta el punto de que se le critica abiertamente. La que van a ver y a escuchar son las opiniones de rusos que nos ha llegado esta misma mañana desde Moscú. En ese entonces nos parecía que él era una persona que podía cambiar para mejor a la Unión Soviética, pero resultó que rompió un vasto país, condujo a un gran número de guerras y es por eso que hoy no tengo una alta opinión sobre él. Estoy feliz de que haya vivido lo suficiente para ver los frutos de su trabajo. Lo vio y ese fue su final. No se dio cuenta de la gravedad de sus decisiones, no arregló sus errores, murió sin arreglarlos y nosotros somos rehenes de su estupidez. Es muy difícil juzgarlo, creo que era una buena persona, de lo contrario no habría sido designado para ese puesto. Tengo una visión negativa del tiempo de Gorbachev en el poder. Hizo muchas cosas dañinas para nuestro país. Nosotros somos los que enfrentamos las consecuencias. Nos vamos ahora hasta Irak. Después de una jornada llena de protestas y violencia con más de una treintena de muertes, el líder chií al-Azir pudo conseguir que sus seguidores abandonaran la casa presidencial ante la amenaza del propio religioso de disolver su partido. Aún así, el presidente iraquí asegura que va a anticipar las elecciones o que eso podría ayudar a saldar la crisis. La violencia sumada a las protestas en Irak dejan tras de sí 35 muertes y más de 300 personas heridas, una tensión que solo se calmó. Con el líder de los chiítas, al-Azir, pidiendo el cese de los actos violentos. Un líder que, recordamos, renunciaba a la política. Entre las razones, su incapacidad de formar un gobierno estable en Irak. Así, esta semana, al-Azir dejaba su partido y su decisión provocaba estas consecuencias. Aunque eso sí, tras escuchar cómo el clérigo amenazaba con una huelga de hambre y disolver su propio partido. Así, en completo silencio, los mismos que ocuparon la casa presidencial terminaban por desalojarla, aunque saben que la tensión continúa. El presidente iraquí reflexiona. Unas elecciones anticipadas podrían ser la solución. Según los expertos, Irak padece una crisis que, de no resolverse, terminaría en toda una guerra civil. Bueno, y también queremos ocuparnos de la migración. Hay una guerra en Europa, las previsiones económicas no son buenas, pero siguen siendo miles de las personas que tratan de llegar al continente. Esta que ven es una de las últimas pateras que llegó anoche a España. Ocho personas que, tras ser rescatados en el sur de Motril, fueron trasladados a ese puerto granadido. Enseguida vamos a ver con más detalle, pero la ruta del Estrecho es una de las pocas que, por ahora, están llegando menos personas que en este mismo periodo del año 2021. Situación contraria ocurre aquí, en Canarias. Este es uno de los últimos rescates. Ocurrió anoche, en el puerto del Rosario. Se trata de una patera con 58 personas a bordo. La ruta canaria sí que ha crecido este año con respecto al año pasado. Fíjense en los datos de los seis primeros meses del año. Más de 155.000 personas cruzaron algunos de estos puntos que vamos a ver, que son esas fronteras, según Frontex. Supone un 86% más que en el mismo periodo del año pasado. Y ven en este mapa cuáles son esas, las más frecuentes. Vemos cómo la ruta canaria ha crecido un 25%, pero donde más se ha incrementado el paso de migrantes es en las rutas a pie. Un 133% en el Mediterráneo Oriental y más del 200% en esa ruta, la de los Balcanes. Bueno, seguimos hablando de migración y lo hacemos con el máximo representante de SEAR en Canarias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Juan Carlos Lorenzo, estamos viendo cómo esas rutas en diferentes lugares del mundo se han ido incrementando o han ido descendiendo en el caso del estrecho. En Canarias lo que contamos es que el año pasado, o con las cifras de este año, lo que llevamos en estos primeros seis meses del año, con respecto al año pasado se han incrementado un 25%, ¿verdad? Cierto, es decir, es verdad que el global de España a fecha 15 de agosto ha habido un descenso en lo que tiene que ver con las rutas migratorias hacia el Estado español de un menos 4%, pero la realidad es que la ruta canaria se mantiene estable, intensa y desgraciadamente con un nivel de dramatismo insoportable. Ha ascendido a fecha 15 de agosto como un 25,6%, lo cual significa que la tendencia sigue siendo al alza en un momento actual porque han llegado como más de 2.000 personas por encima de esta misma fecha en el año pasado. La última de las llegadas en estas últimas horas a Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ¿sabemos cómo se encuentran esos migrantes que llegaron? En principio, en esa vacación que han llegado, llegaron tres niños, o sea, tres niños acompañados de tres menores, pero en principio parece que la necesidad es que ninguno ha necesitado ser trasladado a un centro sanitario, habitualmente siempre por situaciones de deshidratación, de las propias heridas del tránsito emoratorio tan arricado y tan peligroso hace que tengamos que lamentar las pérdidas humanas, de vida humana, o por otro lado el hecho de que sean trasladados a centros hospitalarios, pero en este caso afortunadamente parece que están en un estado normalizado de salud. Nos ha llamado también mucho la atención en ese mapa que veíamos antes según los datos de Frontex, cómo en esa ruta de los Balcanes, esa entrada a Europa a pie, el incremento supera el 200% respecto al año pasado, ¿cuáles son las claves para entenderlo? Sí, es muy significativo, también es verdad que si lo ponemos en perspectiva histórica hablamos de un año como el 2015 que llegó un millón de personas a Europa, personas de ciudades inmigrantes en ciudades irregular y los años siguientes había descendido de una manera importante, que hayan llegado a estas alturas del año de 150.000 personas. Europa no es tan significativo salvo que supone un incremento exponencial con respecto al año pasado. La realidad, la realidad es la que conocemos personas que se encuentran rebotadas por conflictos bélicos y por tanto deben por su vida e intentar buscar un espacio seguro en Europa principalmente y por otro lado también situaciones de empobrecimiento porque la realidad de la crisis económica provocada no tanto, no tanto, o al menos no conocemos los efectos exactamente de la guerra de Ucrania, pero sí con respecto a la ruina económica que ha generado la pandemia ha generado que muchas personas se desplacen forzadamente. Principalmente las personas que llegan por la ruta de los Balcanes, digamos la ruta terrestre, llegan por situaciones de persecución, principalmente de conflicto de la ruta terrestre, personas que pueden venir de Siria, de Irán, de Afganistán, también a veces de Somalia, etcétera, etcétera, son las nacionalidades más significativas. Pues Juan Carlos Renzo, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, hoy jueves vamos a hablar mucho de la fauna en Atlántico Noticias, enseguida vamos a ver cómo afecta el cambio climático a algunas especies, incluso amenazando su supervivencia, pero antes nos fijamos en lo que está ocurriendo en San Francisco. Ha sorprendido la cantidad de peces muertos encontrados en su bahía y están viendo lovinas rayadas, rayas murciélago y otras especies afectadas por la proliferación de un alga tóxica en sus aguas. Es una especie acuática que se extiende con rapidez, por eso los técnicos de medio ambiente intentan encontrar una solución. Según los expertos, la causa de la proliferación de esa alga es la gran cantidad de aguas residuales que se vierten al mar. El Pacífico al Atlántico sin abandonar los Estados Unidos en la costa contraria en Florida han concluido un estudio con algo inquietante como lo son esas imágenes que están viendo que estaban viendo este bañista que se relaja con un tiburón martillo justo debajo. Bueno, el estudio llega a la conclusión de que los tiburones nadan más cerca de las playas urbanas de lo que hasta ahora lo habían hecho o de lo que se podía creer. Se pensaba que huían de las aguas más sucias, ruidosas y concurridas que rodean una ciudad y resulta que no. Una de las explicaciones es que esas aguas también tienen más peces que sirven de alimento. El aumento de las temperaturas no se lo afecta al ser humano y a su ecosistema. También en Florida un grupo de biólogos ha detectado que el calor extremo está provocando cambios en especies como las tortugas. Las recientes olas de calor han hecho que las arenas de algunas playas se calienten en exceso. Eso genera que casi todas las tortugas nacidas sean hembras. El sexo de esa especie se determina según la temperatura de la arena cuando la madre cava el nido en la playa. Es decir, si los huevos están por debajo de 27 grados serán machos y si están por encima serán hembras. Bueno, y estos vaivenes nos han llevado a preguntarnos cómo está afectando la acción humana a la fauna en este planeta. El ser humano es probablemente la única especie que está contribuyendo a ese calentamiento global pero no es la única que lo sufre. Vamos a fijarnos en esas especies que tienen la mala suerte de compartir el planeta con nosotros. Algunas han tenido que cambiar sus hábitos, otras han migrado o lo van a hacer a otros lugares e incluso hay algunas que están luchando por su supervivencia. Luis Ares es coordinador de conservación de WWF. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, empecemos aquí en España porque se habla de que en la península ibérica podría ser de las regiones más afectadas por el cambio climático. ¿A qué especies tanto animales como vegetales se está haciendo referencia con estas declaraciones? Bueno, la subida media de la temperatura que podemos esperar en España es incluso superior a la de la medida del planeta y eso va a provocar un choque muy importante, una aridez en una península que ya tiene un 75% de su territorio en riesgo de desertificación y vamos a tener unas circunstancias más próximas al clima de norte de África que al actual Mediterráneo y eso va a provocar sobre todo impacto en determinados grupos de especies. Por ejemplo, especies con poca capacidad de espaciamiento y que dependen mucho de la humedad ambiental como pueden ser los anfibios, como pueden ser, por ejemplo, en el Monseni es una especie de distribución muy limitada o sapos de distinto tipo. Hay especies también que viven en montaña, en ciertas zonas de alta montaña cuya, digamos, margen de escapatoria y cuyas condiciones son muy particulares y no van a poder escapar. Hay un ejemplo de la mariposa Apolo en las sierras centrales, en las sierras de Guadarrama en el centro de España que ya ha subido 200 metros en los últimos años su área de distribución pero que llegará a un punto que no podrá subir más en la montaña. Especies marinas también, que habéis mencionado antes ese cambio de la temperatura media del planeta y de las aguas del Mediterráneo, por ejemplo, van a influir, por ejemplo, en distribución de especies como la Posidonia y, por supuesto, pues aquellas especies, digamos, vegetales que tienen una distribución muy particular, muy limitada, ligada a unas condiciones ambientales muy particulares que en cuanto se vean alteradas no van a tener mucha posibilidad de escape, ¿no? Un ejemplo quizás puede ser el pinsapo, Ese abeto que está en las costas, en las sierras de Cádiz y de Málaga que ya en épocas de sequía ha visto disminuida su área de distribución un 20%, sobre todo por la parte de abajo, ¿no? Pues llegará un momento que esas especies cada vez le va a costar más adaptarse a las nuevas condiciones. ¿Hay quien puede decir que esto, bueno, que esto ha pasado siempre, que en las diferentes áreas de la Tierra ha habido cambios de condiciones, que existe la selección natural que hace que algunos animales sobrevivan y otros no, pero lo cierto es que probablemente esto esté ocurriendo más rápido en estas últimas décadas, ¿verdad? Efectivamente, hablamos de la sexta extinción masiva de especies, ¿no? La sexta que se produce en el planeta, las cinco anteriores han sido oídas a causas naturales, la última y la más conocida es la de los dinosaurios, ¿no? Que se extinguió por ese choque de un meteorito que alteró completamente las condiciones ambientales del planeta. En este caso tenemos una extinción masiva porque la tasa de desaparición de especies es más rápido de lo esperado, ¿no? O sea, estamos hablando de una tasa de desaparición de especies de unos cien veces más rápido de lo normal y eso es que por culpa de que el hombre a través del cambio climático y otras amenazas está alterando el hábitat tan deprisa que a las especies no les da tiempo a adaptarse, no les da tiempo a evolucionar y por lo tanto acaban desapareciendo sobre todo aquellas, insisto, que tienen un área de distribución más limitada, que tienen menor número de ejemplares, que se adaptan a unas condiciones muy específicas y que no tienen tanto margen de adaptar. Si no existiese una de todas esas especies y me refiero a la especie a la nuestra, la especie humana, ¿los demás animalitos y vegetales vivirían con más tranquilidad sobre la Tierra? Bueno, por supuesto, no estarían sometidos a esas presiones, a esos cambios, esos cambios que a veces pueden ser positivos para determinadas especies pero que son negativos para otras y sobre todo vivirían digamos con un cambio más natural, no estarían sometidos a esas condiciones de estrés a las que le somete el ser humano con su agresión continua del medio ambiente. Pues hasta aquí llegamos, muchas gracias por habernos atendido esta tarde y esperemos que, no sé, de alguna manera nos concesiemos todos para que la afección de nuestra especie la que le hace el resto sea la menor posible en las próximas décadas. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, en menos de 10 minutos una fuerte tormenta de granizo cayó en el municipio de La Bisbal, en Gerona. Una niña de tan solo 20 meses ha muerto como consecuencia de los traumatismos causados por ese granizo. Otras 50 personas resultaron heridas. Una de ellas se encuentra además ingresada en el hospital con heridas de diversa consideración. El ayuntamiento de la localidad catalana ha pedido declarar la zona catastrófica. Con esta fuerza impactaba el granizo de más de 10 centímetros que cayó durante varios minutos en La Bisbal de Ampordá. Tormenta que provocó la caída de árboles, rotura de cristales de al menos 80 vehículos y daños en decenas de viviendas. El ayuntamiento valora declarar todo el municipio zona catastrófica. Una niña de 20 meses fallecía por un traumatismo craneal. Los servicios de emergencia atendieron durante toda la tarde-noche a decenas de personas por traumatismo en extremidades. Algunos fueron trasladados al hospital con fracturas. Me ha caído una pedra de las gruesas a la clavícula y me la he fracturat. Y los trancados. Yo estaba, mira, tengo cara de sangre aquí, mira, los trancados así tapados. Una pasada, es increíble. Muchos negocios hoy se encontraban con los daños. Parecía que nos habían bombardeado porque, bueno, todo estaba, pues, dañado. Granizo que sorprendió a la población en plena calle, según el Servicio de Meteorología Catalán con un tamaño que no se registraba desde hace 20 años. Agosto se despide con importantes precipitaciones en gran parte de Cataluña. Así amanecía hoy Barcelona con fuertes lluvias que provocaban incidencias en la salida y entrada de la capital. Precisamente ahí en Cataluña, concretamente en la localidad de Sitges, se ha registrado la mayor tasa de agua por metro cuadrado durante lo que va de día con más de 60 litros por metro cuadrado recogidas en ese punto de la costa catalana. Francisco Martín es experto de Meteorred. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto no es la primera vez que vemos precipitaciones en esta época del año, suele ser habitual, antes lo llamábamos la gota fría, probablemente lo llamamos de otra forma, sabemos que está formando su nadana, pero en este caso la violencia, el tamaño de esas bolas de granizo puede estar relacionado, usted nos dirá, con las temperaturas del Mediterráneo. Bueno, un fenómeno tan adverso como el que ocurrió ayer en la zona de Gerona se debe a varios factores, no solamente la temperatura del agua del mar, la presencia de mayor vapor de agua, mayor o menor ni estabilidad atmosférica y un factor que es fundamental en estos casos para que se organicen tormentas muy organizadas, valga la redundancia, es la cizalladura vertical del viento, es cómo el viento varía con la altura, estas condiciones cuando todos los ingredientes se dan en un mismo lugar y en un mismo instante el resultado es que se pueden formar lo que técnicamente se llaman supercélulas severas, estructuras tormentosas muy organizadas de larga duración que pueden generar en superficie granizo de gran tamaño, vientos intensos superiores a 100 kilómetros por hora, lluvias muy intensas y torrenciales incluso tornados, lo que ocurrió ayer en la zona del este de Gerona se debió a una estructura ya digo muy organizada que desde el punto de vista técnico se viene estudiando en España desde hace mucho y se le denominan supercélulas severas. Supercélulas severas, ¿podríamos volver a ver alguna de este tipo en las próximas horas? Hoy están en aviso por fuertes lluvias y tormentas en las zonas del norte de Aragón y Cataluña. Posiblemente la podemos ver, sí, pero con la intensidad y magnitud como la que tuvimos ayer creo que va a ser difícil porque si se habla de que esta estructura tormentosa que generó un granizo de tamaño de 10 centímetros se producen cada 20 años pues tendríamos que esperar otros 20 años pero la atmósfera para este tipo de estructura posee gran cantidad de falta de predecibilidad, ¿no? Ayer se esperaban tormentas intensas, se esperaban granizadas pero del calibre de 10 y 12 centímetros yo creo que ha sorprendido a más de uno. Hoy están en aviso, hay que recordar que estas zonas siguen estando en aviso por tormentas fuertes. Avisos tenemos también ahora mismo en Canarias y nos venimos hasta el archipiélago porque bueno estamos pendientes también de esa onda del este africana que tampoco lo mismo, tampoco es algo que se dé solo una vez en la vida son ciertamente habituales pero quizás no la esperábamos no esperábamos que llegase hasta Canarias viniendo desde el sur ¿cómo se forman ahí en los alrededores del trófico de cáncer y cómo suben digamos hasta las islas? Bueno, estas ondas suelen ser típicas de esta época del año se dan a finales de agosto durante septiembre son ondas que se generan en el continente africano y su desplazamiento como bien indica es de este a oeste suelen saltar posteriormente al Atlántico tropical y estas ondas suelen ser el germen de ciclones tropicales incluso huracanes cuando llegan a la zona del Caribe incluso del Golfo de el Golfo de México pero esta esta en particular ha pulsado mucho hacia el norte la zona de convergencia intertropical que es una zona de convergencia de viento ha pulsado más al norte de lo habitual se está situando su centro en torno al este de las islas de Cabo Verde y de refilón esta onda ya digo está afectando a Canarias es una onda del este que ha pulsado hacia latitudes más altas en este caso más al norte de las islas de Cabo Verde y un ramal de esta onda del este pues está afectando a Canarias con nubosidad algunas lluvias y en menor medida rayos también tenemos calima tenemos temperaturas altas en fin tenemos una combinación una combinación interesante que ya nos han comentado Saila Falcón que para el fin de semana esperamos mejor tiempo Francisco Martín muchas gracias como siempre muy bien a vosotros gracias hasta la próxima bueno y se acerca el otoño y con ello el viaje que realizan las mariposas monarcas que viven en el norte de América a sus lugares de hibernación como cuenta Verónica Valderas iglesias expertos coinciden en que su fenómeno migratorio podría estar en riesgo pero no necesariamente la especie la unión internacional para la conservación de la naturaleza o IUCN por sus siglas en inglés recientemente evaluó a la población migratoria de las mariposas monarcas en Norteamérica como en riesgo de extinción la decisión no tiene peso legal y el renombrado ecólogo Chip Taylor considera que aunque el fenómeno migratorio podría eventualmente peligrar la especie en sí sobrevivirá la decisión la decisión de IUCN no tomó en cuenta para nada el hecho de que la población aumentó tremendamente en California y México el año pasado un nuevo estudio de las áreas de reproducción de las monarcas en el verano demostraría además que en los últimos 25 años la especie ha prosperado la gente tiene una extraña tendencia psicológica a querer creer que las monarcas están en peligro la diferencia de opiniones se basa en datos distintos en vez de conteo de mariposas en el verano IUCN y otros usan estimaciones de la presencia de las mariposas que hibernan en México las autoridades reconocen que la información no es perfecta pues no se puede contar individualmente a los insectos en cada árbol la única medición que estamos tomando es la superficie que ocupa en el bosque el gobierno canadiense nos dijo que se experimenta con la tecnología LIDAR en 2024 el servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos revisará si catáloga las monarcas como amenazadas o en peligro de extinción pero no es necesario esperar a un listado oficial para echarles la mano para ayudar a ampliar el hábitat de las monarcas y de otras especies los científicos recomiendan sembrar algodoncillo local así como otras plantas que producen néctar Verónica Valderas Iglesias Voz de América Arlington, Virginia Bueno, en menos de un minuto llega el Telenoticias 1 y nosotros nos vamos desde aquí desde la playa de Taurito en el municipio de Mogán ya saben que esta zona de Gran Canaria tanto el oeste como el sur como el oeste está hoy en aviso amarillo por altas temperaturas con esta imagen lo dejamos volvemos mañana a las 12 de la tarde adiós Chau! Chau! Chau!